Largaron En la cuarta colocación lo hace por el lado interior de la pista el número 4 Abierta lo hace el 6, van a pasar por los 700 metros ahora Siempre el 3 en la vanguardia, un cuarto y medio de ventaja Sobre el 7 que insiste en la persecución de la puntera Por el lado interior de la pista queda el número 1 Abierta va la tercera colocación, el número 6 Quinta queda el 2, sexta el número 4, cierra la marcha El número 3 van a pasar a la competición ahora por la competición de marqueteria De los 500 siempre el 3 en la vanguardia Lo hace con ventaja sobre la competición número 7 Y se aprestan a hacer ingreso a la recta final Últimos 400 metros del disco, la puntera El número 3 intenta la disparada con ventaja sobre el 7 Que van a ir en búsqueda de la misma, abrimos en búsqueda de las punteras El número 1, en el fondo el lara atropellada, el número 6 Los propios hace por el lado interior de la pista el número 2 Van a pasar por los 300 metros ahora siempre El número 3 en la vanguardia con ventaja sobre el 7 Que insiste en búsqueda de la puntera, 150 metros finales siempre El 3 en la vanguardia con ventaja sobre el 7 Que insiste, le va a presentar lucha en los tramos finales Últimos 50 metros, Valico siempre el 3 Pequeña ventaja sobre el número 7 Poco, Meto Valico lo van a cruzar en parecida línea El 7, pequeña ventaja sobre el número 3 Y cruzaron el 7 El 4 en la vanguardia con ventaja sobre el 7